Allá por los últimos días de mayo de este año, en medio de toda la cuarentena y todos los ríos, a mi hermana le hacen unos estudios normales y le descubren que tenía un cáncer muy avanzado, parte de los intestinos, en el colon sobre todo, y con una metástasis en el hígado. Y la verdad que el panorama era muy desalentador, era muy feo. Y bueno, se empezaron a hacer quimioterapias, se empezaron a hacer un montón de estudios de atacar la enfermedad, para poder lograr llegar a una posible operación. Y bueno, se logró llegar a la posible operación, el tumor se achicó un montón. Y ahora en estos días, más específicamente era el miércoles 14, la operan en Buenos Aires y la harían una, en lo posible se hace una operación simultánea, en la que operan el hígado y el colon, las dos cosas a la vez. Entonces, en una sola operación, le extraerían los dos tumores de eso que tiene. Así que, y bueno, eso se lo harían en la clínica austral, en Pilar. Y bueno, como ya es de amplio conocimiento, tiene un alto costo. Y aquello que empezó hace unos meses como una apoyada y ver si podíamos juntar algo para ver cómo íbamos a solventar todos estos gastos y eso, después empezó a hacer una cadena. Y la verdad que Esperanza es ciudad, tiene un montón de habitantes, pero seguimos siendo re poquitos, seguimos siendo una ciudad súper familiar, que nos conocemos todos, que no solamente se solidarizan con dinero, sino también que se conmueven, están, apoyan. Hemos recibido mensajes, llamadas de amigos, de amigos que hace muchísimos años que no vemos, de personas que ni conocemos, y la verdad que hemos pasado por esta experiencia, que es una experiencia muy dura, muy fea, pero también es lindo saber que hay muchísimas personas, por ejemplo, como ustedes. Claro, sí, sí. Que a vos, Freddy, no te conozco, jamás te vi, y hoy me llamaste, me diste tus palabras, tus fuerzas, y así, y así entre todos estamos saliendo adelante. Claro. Claro. ¿Cómo está Luminé hoy? ¿Cómo está tu hermana hoy? Bueno, la parte, como decirte, la parte de la enfermedad la tiene muy avanzada, y bueno, está un poco débil, pesa algo de 40 kilos, entonces por ese lado está bastante deteriorada, por así decirlo, pero emotivamente está re fuerte y tiene unas ganas de vivir impresionantes. Así que bueno, estamos luchando por eso. ¿Cuántos años tiene Luminé? 32 años, cumplió hace un par de días. Qué terrible. Contanos por qué es tan costosa esta operación, porque ustedes tienen que reunir, corregirme si estoy equivocado en la cifra, 30 mil dólares. Sí, es alrededor de eso, podría llegar a ser incluso bastante más, dependiendo del tiempo que quede internada de eso. Lo que pasa es que es una clínica privada donde ya la van a operar, los médicos donde anduvimos, desde mayo en adelante, anduvimos por todos lados, anduvimos, bueno, todo Rosario, bueno, ni que hablar en Santa Fe, y bueno, terminamos en Buenos Aires, nos daban expectativas muy bajas, muy bajas de decirte 12 meses, si no se lograba hacer una operación, a 36 meses. Bueno, en ese momento fue un poco duro, como por ejemplo ahora contarlo, que te emociona, que te hace llorar, y bueno, y no, seguimos luchando, seguimos luchando, seguimos luchando, llegamos a la clínica austral, con el médico este, con Podestá, y él le dio una expectativa muchísimo más larga, muchísimo más linda, donde le decía que la iba a poder operar, que le iba a extraer el tumor, y ella iba a mejorar muchísimo su calidad de vida. Entonces fue por eso que llegamos ahí, y obviamente esta clínica, es una clínica de alta complejidad, que se podría llegar a decir que es lo mejor que hay en Sudamérica, y bueno, por eso también los costos son bastante más elevados. Claro, claro. ¿Y el dinero lo llegan a reunir, no lo llegan a reunir? ¿Estás esperanzado con esa parte? Porque digo, más allá de la voluntad, tal vez el que está escuchando esta nota dice, pasame ya un CBU que le quiero transferir 100 pesos, 500 pesos, 2000 pesos, o lo que pueda. Eso es algo increíble. Bueno, no podés... Si bien nosotros, como te comentaba hace un ratito, empezó todo como una apoyada y ver qué es lo que podíamos llegar a juntar, y bueno, y obviamente amigos, metiéndole un poco de onda, después empezó a ser como una cadena, y hoy por hoy vos decís 100, 50, lo que sea, hasta hay un videíto de un nenito, dando vueltas por ahí, que le dice a la mamá que él quería donar lo que Ratón Pérez le había dado de un diente, pues se la quería donar para la ALU. Y esas cosas son cosas que te hacen emocionar, que te hacen lagrimear, obviamente. Y estamos lejos, está lejos del dinero, pero mediante algunos préstamos hemos llegado a eso. Así que, obviamente, todo lo que alguno quiera colaborar o algo, desde ya, infinitamente agradecido. Claro, para devolver después esos préstamos. Yo, después lo vamos, cuando pasemos la nota por el canal, vamos a poner el CBU, porque si lo digo ahora, o usted tenga papel y lápiz, le doy un tiempito, vaya anotando. Después lo voy a reiterar unas cuantas veces, pero 19, 103, 406, 550, 340, 519, 396, 82. Estos son algún CBU para que la gente quiera hacer la transferencia, lo que pueda, 50 pesos, 200, 1000 pesos, lo que pueda. Pensemos que ALUMINE puede ser la hija de alguno de nosotros, la hermana de alguno de nosotros, la mamá de alguno de nosotros. Es decir, que las expectativas allí de vida cambian. Sí. Cambian. Igual, no solamente después de la operación, sino que hablaron de otra cosa, nos hablaron de que el tumor podía ser extraído completamente. Ella, cuando empieza el tratamiento, tenía casi el 100% del hígado tomado. Y bueno, ahí el hígado no funcionaba. Y se lo fueron achicando al tumor, hoy por hoy ya le empezó a funcionar, va a quedar un... Nosotros estamos viajando a Buenos Aires esta noche, y ahí ya nos quedamos. Y no sé si va a ser... Aparentemente, pues, van a ser más o menos entre 4 y 5 semanas de internación. Y así que vamos a estar allá, peleándola por ella. Claro. ¿Cómo está compuesta la familia de ALUMINE de tu hermana? Y son mi papá y mi mamá, y nosotros somos 4 hermanos. Que si bien hoy por hoy la enfermedad obviamente nos tiene recontra unidos, pero siempre fuimos. Fuimos una familia que fuimos criados desde chiquititos muy, pero muy, muy familiaros. Está bien. Bueno, Lucas, nos dejás medio conmovidos. Nos dejás medio conmovidos. Tu hermana está muy débil, pero sabemos que después de esta operación, Dios mediante, va a estar muy bien. Así que se renuevan las expectativas de vida. Qué terrible que tengamos que la expectativa de vida de alguien pase por una cuestión económica. Porque digo, ustedes tal vez lo puedan juntar, pero me pongo en el lugar de tanta gente que no hizo la movida, no pudo, no supo, o no tenía las mismas armas y tal vez esa persona ya no está. Ahí nosotros nos movimos muchísimo, nos movimos muchísimo por todos lados. Y la verdad que si bien uno por ahí tiene una esperanza de una vida, de otra vida, de lo que uno cree, de lo único que uno cree en Dios, nadie, nadie, nadie se quiere morir. Entonces, todos fuimos hechos para vivir muchísimo tiempo. Entonces, por más que estemos llegando al último día de nuestras vidas, queremos seguir viviendo. Tengamos 80, 100 años. Ella con 30 años, obviamente, que nosotros por eso la quisimos pelear. Tiene los dos nenitos que son re lindos, los dos chiquititos. Y bueno, la estamos peleando por eso. Y ella tiene unas energías, tiene una fuerza, tiene unas ganas de vivir. Y es que las pilas que le va a meter y las pilas que le mete la gente es algo que también la ayuda y la impulsa muchísimo. Está muy bien. Lucas, te mando un abrazo. Vamos a estar todos rezando para que tu hermana salga muy bien de toda esta operación. Ahí yo no soy mucho de internet. Por ahí uno es un poquito más cascote en eso. Pero ella tiene un Facebook que es Alu Esbodio. Y tiene un Instagram que también es Alu Esbodio. Y ella ahí va poniendo todos los días lo que va haciendo, va subiendo fotos. Seguramente mañana va a llegar a subir fotos de la internación. Va a subir fotos de cómo está, cómo va a ir pasando. Así que el que quiera chusmear por ahí, que lo chusmee. Y la verdad que es lindo. Es lindo recibir tanto apoyo, tanto ánimo, tanta fuerza. Porque es algo que por ahí en esta sociedad, en esta forma de vida que llevamos todos alocadas, para mí no se ve. Y a nosotros nos tocó pasar por esta experiencia y la verdad que... Y a nosotros nos tocó pasar por esta experiencia.